Bienvenidos a ¿Qué carajos está en Latinoamérica y el Caribe? El programa semanal de YouTube de CodePink con noticias sobre la región en Sociedad con Amigos de Latinoamérica y de Américas transmitimos todos los miércoles a las cuatro y media de la tarde hasta las siete y media en el canal de YouTube en vivo. Hoy hablaremos de soberanía alimentaria, el programa de Hambre Cero en Nicaragua. Se ha creado las condiciones para la distribución de alimentos. Ha habido una ausencia de fertilizantes e incrementos en lo que es la matriz energética de producción. Y hoy es el segundo episodio de una serie de conversaciones que vamos a tener con respecto a la importancia de la soberanía alimentaria y cómo distintas organizaciones están tratando de garantizar el derecho a los alimentos. nuestros invitados del día de hoy son Iván Acosta, ministro de finanzas, y ustedes lo conocen de una charla que dio el verano pasado. Y vamos a tener también a Justa Pérez, quien es ministra de Economía Familiar de la República de Nicaragua. Sean bienvenidas. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Gracias. 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 Muchas gracias. Esto va a ser una conversación muy oportuna, llena de información importante. Me pregunto si deberíamos comenzar con ambos ustedes o puede hablar uno de ustedes al principio para hablar con nosotros con respecto a qué programas ha implementado el gobierno sandinista de forma histórica o quizás comencemos con lo que han trabajado especialmente con relación a la producción de alimentos y de igual manera. Hablar específicamente de la situación global, especialmente relacionada con los problemas derivados de la crisis en Ucrania, que por supuesto involucra la disminución de disponibilidades fertilizantes a nivel global y un costo que rápidamente se está incrementando de los combustibles, que sabemos que tiene un impacto en los costos de producción y en la producción de comidas y, por supuesto, en la distribución de este tipo de productos. Gracias. Gracias. Creo que es una pregunta muy importante, muy actual, abordar la seguridad alimentaria, el impacto en la población, sobre todo en la población más pobre de los países y, además, es importante revisar o analizar el impacto de los shocks externos que están teniendo los países dependientes de importación derivados de petróleo y de fertilizantes en materia prima importante con la producción. Para Nicaragua definitivamente el problema no lo vemos sobre la crisis de Europa o la crisis en la guerra ucraniana. El problema de la seguridad alimentaria es un tema endémico, un tema que nació seguramente allá por los mil ochocientos, pero su máxima expresión fue durante la hectárea somocista. La hectárea somocista abandonó el campo, abandonó la producción y, además, aseguró los términos internos de intercambio en contra de los productores. Ese es el primer tema, o sea, es una, diríamos, una política contra la producción campesina. ¿Y cómo se reflejaba esos términos de intercambio de los setenta que se heredó con la revolución? Que los campesinos en esos tiempos eran más del cincuenta por ciento de nuestra población y que producían, igual que ahora, los productos más importantes de consumo nicaragüense que tiene que ver con la cultura alimenticia nicaragüense. Ellos, a cambio de producir arroz, frijoles, frijoles, maíz, fundamentalmente, algo de carne, carne bovina, algo de carne porcina, solo pueden consumir siete a ocho productos. Eso es lamentable cuando hablamos de suerte alimentaria, que los que producen el alimento solo pueden adquirir productos tan básicos como la sal, como el carosín, como las pilas de las radios, o para los focos, decimos nosotros para comprarla. Algo de jabón, algo de medicina, básicamente es un tema muy deprimente del campo nicaragüense de ante la revolución. Entre el octavo producto estaba seguramente el machete para producir. Eso debemos recordar, eso no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Haber encontrado un campo de extrema pobreza que si hubiéramos podido aplicar la 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 medida de mil novecientos noventa y uno, noventa y dos del Banco Mundial, seguramente la extrema pobreza en el campo estaba cerca del cien por ciento y la pobreza general del país estaba cerca del ochenta por ciento. Claro, la medida de pobreza y extrema pobreza son del noventa y dos. Eso del noventa y dos. Estamos claro de eso. Entonces, la revolución transformó el modelo de cómo atender al campesino. Primero, que los que producen tengan tierras. O sea, es una cosa increíble que podamos pensar que se pueda producir sin tener una que los medios de producción de la tierra estén en manos a los campesinos, inclusive que pudieran tener opciones a cooperativizarse si hubieran querido. Además, hay que recordar que la mayor cantidad, la cesta exportadora, que era fundamentalmente tres, que era café, azúcar y algodón, estaba en manos de obrero agrícola o grandes productores. Pero sobre todo, el café, que ha sido el producto de más larga tradición exportable desde los mil ochocientos setenta, está en manos de cincuenta y cuatro mil productores, está en manos de cuarenta y cincuenta mil productores y el noventa por ciento eran pequeños campesinos con menos de cinco manzanas. Ese es el campo antes de la reducción y a la cual se ha hecho y se hizo en los setenta y nueve un gran esfuerzo para llevar la educación. ¿Cuál es el primer acto de educar a la población para que pueda tener capacidades transformadoras? Aprender a leer, lo primero es la alfabetización en los mil doscientos ochenta fue muy importante. La alfabetización que transformó la vida de muchos nicaragüenses que había más de sesenta por ciento en el alfabetismo, pero además transformó la vida de los cienes, la decena de miles de jóvenes que tuvieron contacto estudiante secundaria, urbano o en campo, para entender el país que sostenía económicamente y socialmente. La mayoría de nosotros, jóvenes y niños, no entendíamos cómo se producía, por qué se producía y cómo vivía el que producía, que creo que es un tema importante, cómo vive el que produce. No puede una política económica, una política productiva, una política pública, poner de espalda al país a los que hacen la mayor fuerza, la mayor compromiso con la producción, sobre todo si somos un país exportador, un país rural. Estoy hablando del 79. Esa experiencia fue la que creó en las condiciones para transformar el campo, para que llegara el azúcar. Uno pensaría que un país que era fuerte productor de azúcar y hoy también sigue siendo un productor de más de 16 millones y tales, los campesinos no consumían azúcar, tomaban simple. Y además, no consumían café de que conocemos nosotros, era maíz quemado, pues para graficar de una forma más. Es el país que nada tiene que ver con lo que está pasando en 2022, que la revolución inició una propia transformación en 2007. Creo que fue larga la introducción. para entender del país que venimos, de grandes desigualdades, de grandes injusticias. En 2007 se retomó el camino de lo planteado por la revolución, que hay que darle alta prioridad al tema de política pública herido a la pobreza, a la pobreza general, porque para entender por qué la política pública de pobreza contra la pobreza y la extrema pobreza es lo fundamental del país, hay que entender que el 60% de la población está abandonada en la pobreza y en el campo casi el 80%. Los que producen la carne, los que producen la carne porcina, arroz, frijoles, maíz, café, plátano. Eso es un tema que hay que marcar y entonces teníamos que transformar el modelo que garantizaran primero que ellos tuvieran suficiente producción para alimentarse. porque se estábamos hablando de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria cuando había que importar más del 60% de la producción del consumo de arroz se importaba y había una tendencia a que la hortaliza y que todas las capacidades productivas nuestras se complementaban con una importación. Ustedes recuerdan mucho que tienen que ver con el famoso consenso de Washington. El consenso de Washington era abandonar el campo, traer, hacer un esfuerzo de zona franca industrial, fundamentalmente textilera, pero abandonando el campo y eso empobrecía. Porque ¿qué es lo que más empobrece al campo? No tener recursos, no tener ingresos para comprar el alimento. Si yo no produjo, si soy campesino y no produjo mi alimento, no voy a tener posibilidad de seguramente comprarlo en el supermercado. Y esa es una ecuación muy sencilla. Es mucho menos, tiene mucho menos dificultad producir alimento y vender excedente que no producir, tratar, intentar buscar un empleo urbano que no existía en los 90. Esa era el consenso de Washington. Por eso se llenaron los semáforos de pobres. Esa es la máxima expresión de pobreza que ha habido en Nicaragua entre el 90 y el 2006. La pobreza era no solo escondida en los números, si expresado en los centros urbanos, fundamentalmente en el Pacífico. Entonces, para transformar eso en 2007, el tratamiento estratégico es capitalizar el campo. El bono productivo, movilizar más de 200 mil, 250 mil bonos productivos, que era el famoso programa de Chachito, la bajista, la gallinita que le decían. Pero era capitalizar el campo para darles posibilidad de iniciar un proceso productivo renovado, que le generara consumo para su familia y excedente para el resto de familias nicaragüenses, pero sobre todo buscándoles más y mejores mercados. Porque de nada le sirve a los productores, a los pequeños productores si no hay mercado. Producen y cuando producen se parece una maldición. Los precios bajos es lo que hay en el mercado local si no hay salida. Entonces, había que capitalizar el campo a los pequeños productores con el programa bono productivo alimentario, financiar el sector urbano, imperio urbano, pero programamos con acero y al mismo tiempo buscar más y mejores mercados. Tuvimos un programa muy importante de exportación que nunca habíamos tenido exportar más que a Sudamérica en el modelo de Petrocaribe, se exportó mucho y eso le dio un gran dinamismo al campo. Y esa es la riqueza a los sectores más pobres. Entonces, el bono productivo y el sur a cero fueron los programas fundamentales dirigidos a las grandes campas de la sociedad, la gran mayoría. Pero nos dimos cuenta que no era suficiente capitalizar. que si queríamos que el campo diera un gran cambio, se transformara, había que llevar el progreso al campo. Porque sin energía, sin programa de salud, educación, sin programa de transporte, la conectividad para atizar que no haya pérdida en el modelo productivo lácteo, o sea, lechero. Dado que, como es un producto perecedero, si no se logra copiar inmediatamente una pérdida muy dura para el campesino, entonces se garantizó una gran conectividad en estos últimos años. Por lo tanto, al llevarle mayores inversiones públicas, inversiones económicas, inversiones para la producción, eso fue un gran salto. Pero además, el presidente organizó e instruyó que estos ministerios se encargara de atender de manera sistemática y de manera sistémica la producción pequeña. y se han desarrollado grandes programas, desde el MEFCA, fortalecer al INTA, porque no solo es capitalizar, decía, no solo es llevarle inversión pública, que eso es muy importante, pero también llevarle ciencia, tecnología, que garantice mayor productividad. O sea, eso nos permite hoy decir que estamos, hemos dado un gran salto hacia adelante, porque prácticamente el 90% de los productos del país que consume son autosuficientes. O sea, y fácilmente el embajador Campbell va a recordar que si son camarones o chacalines, lo producimos acá, lo capturamos acá, si es gallopinto, o sea, rollo y frijoles, lo producimos aquí, si es plátano, si tiene que ver con maíz, si es la catamal, que es la suma de, dirían, la croqueta de maíz con carne de cerdo. Eso también una producción nacional con la mortaliza. Entonces, eso tiene un gran impacto cuando se ve en los números. Pero la reducción de la pobreza de 48.3 a 24.9 es un efecto muy importante. Lo primero decía, decía por allá en los años 2000, 2002, que el hambre perpetúa la pobreza de impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Pero la pobreza asegura un hambre endémico. Y eso es lo que hay que resolver. La lucha contra la pobreza es sacar del hambre endémico a esas personas, a esas familias que todavía quedan pendientes que estén en la extrema pobreza. La extrema pobreza del país ha alcanzado 6.8, 6.9, que son números en Centroamérica, son muy buenos, diríamos, pero son malos, porque estamos hablando de 350.000 personas. 6.9 no suena importante, pero 350.000 familias que tenemos que seguir atendiendo que estén en la extrema pobreza. Pero seguramente, si nos compara en el corredor centroamericano, son números ínfimos. Todos los países que nos rodean tienen más que esos números de extrema pobreza. Pero nosotros nos preocupamos por esa familia 6.9, hay que reducirlo a cero, porque el hambre, el hambre. Y la pobreza no es un problema de salud, o sea, no es un problema de enfermedad, es un problema de aplicación de políticas públicas correctas que reduzcan rápidamente eso. La más rápida reducción de la pobreza de todos los tiempos, desde el 92 que se cuenta el Banco Mundial, ha sido entre 2007 y 2017. Eso es muy importante. O sea, eso habla muy bien del gobierno de Defensa de la Integración Nacional. Habla bien del presidente Daira Ortega. Habla bien de la COPEA Rosario, que atiende estos programas de manera directa. O sea, ella dirige fundamentalmente, está en el día a día, atendiendo el sistema de producción, comercio y consumo, que integra Busta, lo integran un equipo, el Gabinete Económico del Gabinete del País, para atender a la producción, el consumo y el comercio, pero sobre todo la lucha contra la pobreza. Yo creo que ya lees bastante, Terry. Voy a darle la palabra Busta a su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos al equipo, Francisco también, que está por ahí. Agradecerles la oportunidad de hablarles de lo que viene haciendo nuestro buen gobierno junto al pueblo, junto a las familias. Hacía una excelente presentación nuestro compañero ministro de Hacienda. Y es que hay que reconocer que sin una voluntad política desde el Estado, es difícil asegurar la lucha contra la pobreza y asegurar también la disminución del hambre. Y es lo que ha venido haciendo el comandante Daniel, su equipo de trabajo, la compañera Rosario, asegurando una estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria, que tiene principio fundamental asignación de recursos. Eso es muy importante. La política, la manifestación, la voluntad, pero con asignación de recursos importantísimo. No se puede hablar de seguridad alimentaria si no hablamos de los más de 3.000 kilómetros de carreteras que nosotros hemos, junto al equipo de trabajo asegurado entre rehabilitación y construcción. No se puede hablar de seguridad alimentaria sin tener en cuenta todo el modelo de salud que se vino estableciendo desde las comunidades, desde los municipios hasta el nivel nacional con hospitales de referencia que han garantizado la atención. No podemos hablar de seguridad alimentaria sin reconocer todo el esfuerzo que ha hecho este gobierno por darle las escrituras de tenencia de la tierra. Esa tierra que fue distribuida en los años 80 está siendo garantizada hoy a favor de las familias nicaragüenses. Eso es para nosotros muy importante. La cobertura eléctrica es también muy importante. Más del 99% de las familias nicaragüenses tienen energía eléctrica. El agua potable. ¿Cómo venimos avanzando en el establecimiento de agua potable para las familias? Entonces se ha crecido más del 26% en todos estos esfuerzos. También destacar que esta estrategia de seguridad alimentaria ha contado con la participación de las familias. No se puede hacer todo desde el gobierno. El gobierno ha propuesto políticas, programas, proyectos y las familias lo han adoptado y lo han venido practicando. En ese sentido se creó el Ministerio. El Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa es producto de estas estrategias. Igual el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio es producto de estas estrategias que lo que gusta es la eficiencia del Estado acompañando a la familia. Dentro de la estrategia de agricultura familiar para la seguridad alimentaria, nosotros encontramos programas emblemáticos que tienen que ver, ya lo mencionaban ustedes, que tienen que ver con el programa productivo alimentario Hambre Cero, que todavía nosotros hoy lo continuamos en otras modalidades. De 2007 al 2016, más de 250.000 bonos productivos alimentarios, más de 2.000 millones de Córdoba invertidos en las familias capitalizándolas directamente. Luego nosotros tenemos mapeados, podrán ver por ahí, ahí está esa agricultura familiar, pequeñita, esa agricultura familiar en manos de las familias nicaragüenses, ahí está el trabajo de estas instituciones organizadas, más de 225.000 protagonistas trabajando en distintas formas de la agricultura familiar, sobre todo promoviendo buenas prácticas, prácticas amigables con la naturaleza, con la biodiversidad, también atendemos en el corredor seco, tenemos un corredor seco, además de tener un trópico húmedo, atendemos a las familias acompañándolas para mejorar sus medios de vida, enfocándolos en toda esa adaptación al cambio climático y cómo podemos seguir alimentándonos, cómo podemos seguir produciendo a pesar de la variabilidad de clima. Nosotros tenemos énfasis en esta estrategia en el 2022 que tiene que ver con promover, además de la seguridad alimentaria, que es la producción de nuestros granos básicos, nuestro arroz, nuestro maíz, nuestros frijoles, nuestras hortalizas, también estamos potenciando y promoviendo los rubros con posibilidades de exportación. Entonces estamos haciendo énfasis en fortalecer la producción del café, la producción del cacao, incrementar la producción avícola, mejorando la producción bovina, mejorando la producción porcina, promoviendo el cultivo de la jonjolí, promoviendo el cultivo de no tradicionales como el cardamomo, como el achó, que producían, tratando nosotros de fortalecer nuestras capacidades para producir almidón. Nicaragua tiene una gran capacidad de producción de raíces y tubérculos y tenemos ya avanzadas algunas iniciativas que han garantizado que nuestro país garantice el almidón que necesitan sus pequeñas industrias, la producción de la pitaya con fines de exportación. Continuamos también acompañando a las familias en el establecimiento de esos huertos, esos huertos caseros, esos huertos en pequeños espacios que les permiten también ahorrarse la compra de esas hortalizas, por cultura. Nosotros tenemos que usar en nuestra cocina la cebolla, la chitoma, los tomates, entonces todas las lechugas, entonces eso es producido por las familias en su huerto. También estamos trabajando la parte de la formación. Nosotros sabemos que sin la formación y la educación nosotros no logramos tener el impacto. Entonces tenemos la Estrategia Nacional de Escuelas Técnicas del Campo, en donde las familias productoras acceden a cursos especializados para ir mejorando los rendimientos, la productividad de sus cultivos. También tenemos una cosa que es muy importante frente a todo el tema de la variabilidad del clima, que es la recuperación y el cuido de nuestras semillas criollas. Tenemos junto a la familia el establecimiento de bancos de semillas que nos permita a nosotros seguir produciendo, aún con las dificultades que tenga el mundo, ¿verdad? Y aquí lo explicaban muy bien nuestros ministros de Hacienda. Venimos trabajando de manera estratégica, venimos trabajando de manera articulada y de manera coherente junto a las familias. Estamos promoviendo también la crianza de aves, no solo para tener carne de aves, sino tener la disponibilidad de huevos que puedan conseguir las familias, no hay seguridad alimentaria. También fortalecemos las capacidades de los productores para construir incubadoras artesanales, para acelerar la producción de estas aves. Inversamos la siembra y uso de especies proteicas como maíz amarillo, como otras especies que contribuyen a mejorar la alimentación de las especies de ganado mayor y ganado menor, para tener un menor impacto en cuanto a la alimentación y que no dependan de los concentrados comerciales. Aprovechamos también la adaptación de prácticas para el manejo sanitario de las granjas de producción, de distintas granjas de producción de cerdos, de aves, de ganado mayor, ganado bovino. Acompañamos a las familias también en el mejoramiento genético. Estamos en una gran campaña de mejoramiento genético porcino, ovino, caprino y bovino. Nuestros principales rubros de exportación ahorita están descansando en muchos productos agropecuarios. Tenemos en el número 2, en el segundo lugar, la carne bovina, y también del mismo sector bovino tenemos en el número 9 los quesos que están siendo exportados, están siendo muy bien aceptados en mercados internacionales. Entonces seguimos nosotros promoviendo esta parte. Desarrollamos el... Estamos desarrollando la tecnificación de pequeños apiarios que están garantizando la producción de miel, miel de muy buena calidad en nuestro país. Acompañamos la construcción de estanques para la crianza de peces, pequeñas crianzas de peces que además de garantizar una alimentación más variada, garantizan ingresos excedentes para las familias. Entonces promovemos la estrategia nacional de producción del plátano como un alimento, un alimento básico para nuestras familias, pero también los excedentes para la importación. Y así tenemos ahí una cantidad de estrategias y acciones que vienen desarrollándose siempre en función de promover que las familias vayan mejorando sus capacidades productivas, que tengan mayor volumen de producción y que vayan avanzando en esa calidad de los productos que están saliendo del campo. Pero también estamos trabajando iniciativas para que a estos productos se les pueda agregar valor. Entonces tenemos como país, bueno, seremos un tanto distinto a lo que se dicen en los medios internacionales. Nosotros venimos trabajando junto a nuestra familia, venimos reduciendo significativamente la pobreza y el hambre, venimos pensando y aplicando estrategias que contribuyan a que nuestras familias lleguen a vivir, a disfrutar de un bienestar, de un buen vivir. En ese sentido destacar que tenemos paquetes tecnológicos, paquetes tecnológicos que les permitan a la familia sembrar más, cultivar, diversificar sus parcelas. Tenemos el programa, ya les mencionaba, el programa Patio Saludable, Patio Saludable que tiene que ver con esas pequeñas producciones. Ahí tenemos el detalle, el bono productivo alimentario, la promoción de tecnologías, prácticas agropecuarias sostenibles y amigables con el medio ambiente. Tenemos como rubros que ya se están importando el café y el cacao y que estos son sistemas agroforestales que contribuyen a la captura de carbono que está siendo muy bien valorado. Establecimiento de viveros de café utilizando siembra en tubetes y renovación de café usando variedades de café adaptadas al cambio climático. Utilización de técnicas de multiplicación y aceleración de musasias para diversificar esa producción. Promoción de uso de semillas certificadas, selección de semillas para siembra. Desarrollar los bancos de semillas comunitarios, promover cultivos amigables como el bambú, no solamente para retener suelo y agua, sino para fines de agregación de valor y alguna construcción. La promoción de cultivos hidropónicos, el mejoramiento genético de nuestras especies, las prácticas de conservación de suelo y agua, la producción de hortalizas bajo cobertura, la incubación artesanal de huevos, el fomento de esos criaderos de fauna silvestre, que llamamos emprendimientos creativos, en donde las familias también están contribuyendo en esa parte importante de amor a la madre tierra. Tenemos también, como parte de esta estrategia, los créditos solidarios. Desde el 2007, nosotros tenemos el programa Usuna Acero. Usuna Acero ha venido a respaldar a las familias urbanas, periurbanas y familias del campo también para iniciar negocios, para fortalecer negocios ya existentes. Tenemos los programas CRIZOL, entonces se denominaron créditos cristianos, socialistas y solidarios para la producción agropecuaria, y tenemos los créditos para emprendimientos en el campo. Una gran cantidad de recursos destinados para fortalecer esas capacidades de las familias. En síntesis, nosotros lo que estamos resaltando es que una buena voluntad política, una decisión de trabajar con el pueblo y para el pueblo, no solo debe contar con la voluntad política, sino que debe contar con la asignación de recursos para lograr estas estrategias y que la familia realmente encarne, se apropie y pueda avanzar hacia ese desarrollo que muchos discursan, pero que poco estamos derrumbándonos hacia conseguir ese objetivo. Agradecerles. Muchísimas gracias. Es una conversación muy informativa y muy poderosa. Y hay muchas preguntas que surgen y muchos pensamientos que se originan en mí y después de escucharlos. En primer lugar, para nuestra audiencia, quisiera aclarar un término que ustedes usaron ambos. Usaron la frase crear y mejorar la conectividad. Y estoy asumiendo que hablan de infraestructura, como por ejemplo carreteras, lo cual permite el transporte exitoso y más fácil y más rápido de los productos. ¿Correcto? Cuando hablamos de conectividad, eso es lo que quería un poco aclarar con ustedes. Efectivamente, cuando hablamos de conectividad, estamos hablando de reducir el costo de transacciones para campesinos, para los productores, un tema importante en competitividad. O sea, a medida que se reducen los costos de transacciones, facilita no solo la producción, sino facilita el transporte, la logística y garantiza llegar al mercado más rápido, como el tema de los programas lácteos y hortalizas. La hortaliza, igual que los programas lácteos, sin un buen programa de transporte o de conectividad, son programas que tienen normalmente grandes pérdidas. Según los estudios del Banco Interamericano, en los programas de hortalizas, en el nacional 40% de pérdidas. Lo tanto importante es fortalecer las redes de comunicación, las redes de logística, la red de prínico y además acercar lo más rápido por los mercados. Eso está muy, es impresionante y puedo compartir. Yo he estado seis o siete veces en Nicaragua desde los 80 en distintos viajes hasta el 2010 y ahora tienen las mejores carreteras en el continente americano, incluso mejores que algunas de Estados Unidos. Y me pregunto si alguno de ustedes puede hablar y cómo hemos hablado de conectividad. Si, por ejemplo, en llevar los productos a los mercados de forma más eficiente y más rápida, según las posibilidades, cómo los están afectando los costos en aumento de combustible a los productores de Nicaragua y en particular está afectando esto que puedan alimentar a toda la nación de Nicaragua. Digamos, estos costos de combustible que han aumentado, tienen un impacto. Sí, definitivamente el shock exógeno producido por la energía y después la sanción última a toda la cara de exportación de gas y petróleo también. Nosotros como importadores absolutos de petróleo o producto refinado tenemos impacto. Pero el gobierno vuelve al tema de seguridad alimentaria y hay que asegurar la producción para seguridad alimentaria. Está planteado como una estrategia central y que está recogido en los planteamientos de Nación Unida de que el tema de producción disponible y acceso es central. Para tener política exitosa en momentos críticos, el gobierno también debe tomarlo en cuenta. Si queremos tener producción, disponibilidad y acceso, además de consumo y lo que llaman aprochamiento ideológico, debemos hacer mayor esfuerzo desde las políticas públicas, tener previsibilidad. ¿Y dónde se ve esa previsibilidad? Nosotros hemos hecho una evaluación de las últimas tres o cuatro semanas donde hemos participado en EFCA, en el Ministerio de Economía Familiar, en el Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Protección y Seguridad Agropecuaria, para saber cuál es la demanda de esa área de fertilizantes, cuánto orea hace falta en el país y en el ministerio para la producción. El primer están ya, ya están en las bodegas, en los almacenes, cuánto está en camino, qué esfuerzo es el país para buscar acercar a los proveedores, porque tienen mucha dificultad en este momento la cadena logística, para que no le falte orea, los fertilizantes especializados, los compuestos fertilizantes, es un tema que hoy es por la crisis europea. Bueno, el europeo no ha traído muchas crisis en los últimos cien años. Segundo, por la variabilidad climática. Algunas veces por exceso de bulla o exceso de sol. Hay que tomar medidas que faciliten que no haya un gran impacto en la producción. Entonces, lo primero en la parte agropecuaria y agrícola es asegurar que la cadena de fertilizantes, lo que tiene que ver con la compra, la logística, asegurar programas de bonos tecnológicos, que vienen a ser como un efecto de subsidio para la producción de los más pobres, pero también para la medida de gran producción, asegurar disponibilidad. Aseguran primero la seguridad alimentaria, pero también recuerden que la producción agroimportadora es vital. Debemos asegurar que la caña de azúcar esté atendida de manera correcta, que el tema del café, que el maní, que además que haya suficiente alimento para el ganado bovino, es decir, buen pasto. Debe estar con una buena fertilización el pasto para que podamos ir exportando los casi mil millones de dólares, o un poco más de mil millones de dólares en el programa bovino y lácteo. Eso es importante entre las políticas públicas y políticas económicas y políticas agrícolas. Pero decíamos puntual, y yo sé que Terry habla del petróleo y del combustible, porque Estados Unidos nunca había visto en Washington, donde estás tú y Francisco, que está con 5.15, 5.15, 5 dólares con 15 centavos, la gasolina refinada. Y es importante saber que antes la diferencia entre Nicaragua y Estados Unidos, de algunas bombas en Estados Unidos, era entre 60 centavos y 70. Hoy, nosotros tenemos la mayoría de las bombas por debajo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía yo al inicio, debemos asegurar que la maquinaria productiva, que tiene que ver no solo con fertilizante, que el transporte, que toda la red de logística, que la industria, que la industria textil, que es muy importante, esté primero con energía a precio adecuado, a tarifa adecuada, que además, que los impactos, los impactos de este shock externo, jugamos desde nuestras políticas fiscales a ayudar para que se siga produciendo, se continúe con la reacción de empleo y tratar de atenuar los shocks negativos. Por ejemplo, usted podría observar, si no monitorean el petróleo, en este caso el diésel, el diésel que es el 80, el 70% del consumo nacional de combustible, la semana pasada, se mantuvo al mismo precio, que la semana anterior, porque está la política pública actuando, estamos presentes para asegurar, que no haya un shock, un shock de productos refinados, de petróleo, en la hidruca, ni en transporte, ni en la energía, ni en los temas de la agricultura, igual estamos trabajando fertilizante. Es importante, voy a dar un dato, que probablemente compartir con usted, que está vinculado con la producción, shock, pero también con el consumo de los ciudadanos. Desde 2019, no había aumento en Nicaragua, la tarifa eléctrica. Desde 2019, independientemente, del impacto del shock de combustible, que es antes de la guerra ucrania, antes de marzo, ahí está aumentando, pero también la pandemia, la reactivación post-pandemia, también impactó, el tema de los precios de combustible, que ya estaba encima de 100, estaba de 100 en el barril de petróleo, y Nicaragua, por su política, muy efectiva, en el manejo, de la energía, la combustión de energía renovable, y no renovable, a tener más energía renovable, y una negociación que creo que muy positiva para el país entre el sector privado y el sector público, ha asegurado que desde el momento de 2019 no había impacto tarifario de la energía. Esas son buenas noticias para un país que ha venido reactivándose en 2021 y que continúa por esa senda de reactivación y crecimiento en 2022. Recuerden que para nosotros el petróleo se vuelve un insumo fundamental por los costos de transporte, el costo de la energía, el costo industrial, el costo de los productos, el procedimiento de los productos, es decir, lleva a más precios y tiene impacto inflacionario como en todas partes del mundo. Nosotros lo tenemos muy claro y estamos con una claridad institucional y la instrucción política del presidente de la república de asegurar la mayor estabilidad y en eso estamos, por lo cual van a poder observar que los movimientos en el precio de la bomba, o sea, de la bomba del petróleo no se va a mover tan rápidamente y la tarifa eléctrica seguramente se continúa bastante estable y horizontal y además asegurar que los fertilizantes para la producción de primera que inicia en mayo con la primera lluvia de mayo dicen pero ahora llueve casi en junio esté asegurado pero además con previsión para que se hubiera un impacto adicional tener los recursos de fertilizantes es decir, la inventaria fertilizante anticipada en el país estamos buscando en todo el mercado apoyando al sector privado en la búsqueda de obtener buenos precios abastecimiento a tiempo y además asegurar el asunto de que la logística no tenga problemas para tener la producción atendida vuelvo a la seguridad alimentaria si no hacemos eso no podemos hablar de producción y si no tenemos producción no podemos hablar de seguridad alimentaria sabe que ministro Acosta hemos hablado con respecto a estos temas antes y en específico en referencia a las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones hemos hablado de la importancia de la soberanía soberanía energética a través de los combustibles renovables renovables Nicaragua tiene energía renovable y también la seguridad alimentaria y siempre hablamos con respecto a esto de las sanciones porque hemos desarrollado una estrategia en contra de las sanciones pero ahora con la situación en Europa nuestra audiencia pueden ver como todas esfuerzos alternativos son muy importantes para lidiar con estas amenazas externas es decir mejorar los esfuerzos para producir energía para distribuir la producción de alimentos ustedes increíblemente son fuertes casas invencibles debo decir que son ustedes en la preservación de la soberanía nacional para que las familias sufran menos y esto es realmente evidente en el caso de Nicaragua con las sanciones que actúan en contra de Nicaragua y ahora con la crisis en Europa teniendo un impacto en la distribución global y en los costos de energía en todo el mundo pero veo que Nicaragua está en una posición única yo diría exitosa y son un gran ejemplo efectivamente el esfuerzo del país y la conducción del presidente Daniel Ortega en 2007 planteó desde el plan de la ciudad de desarrollo humano los elementos centrales creo que dando sus resultados posteriores y que es muy importante que lo más hemos podido evaluarlo lo primero era garantizar la transformación de la matriz de energía que era un tema que no se veía bueno lo primero que no teníamos energía teníamos una gran desfile de energía una brecha de 18 horas 12 a 18 horas de oscuridad entonces había que retomar la producción de energía pero él apuntó correctamente que había avanzar a energía renovable había que transformar la matriz de generación y eso pasó de 24 76 a tener como 70 30 aproximadamente en algunos momentos que estamos importando de los mercados de la red centroamericana íbamos a tener 85 15 80 20 porque lo que se importa energía renovable y eso es muy importante en estos momentos de los precios petroleros eso le da tranquilidad a la tarifa eléctrica y al mismo tiempo le da menos dependencia del petróleo eso nos aleja de los petroleros pero de todas maneras el transporte el 100% está en función del petróleo tenemos solo 4 vehículos eléctricos en este momento se acaba de aprobar la ley para la importación de vehículos eléctricos se aprobó hace 40 días 30 días y seguramente en los futuros años también va a tener una nota de carros vehículos eléctricos que también va a ser menos dependiente a los chocs petroleros sin embargo yo quería apuntar que cuando ustedes se refieren a sanciones y seguramente el pueblo norteamericano y los pueblos europeos se están dando cuenta de lo que significa una sanción yo sanciono a X y pago el costo de la tarifa de la bomba con el precio de la bomba de gasolina o diésel eso es muy malo para la gente pero imagínense si es muy malo para la gente que no está en conflicto como será para alguna vez la otra parte el caso de Nicaragua que ha habido una batería yo creo que el país per cápita de mayor sanciones somos un país de apenas 6.5 6.7 millones de habitantes el per cápita sanciona nosotros es terrible es muy alto es extremadamente alto pero eso no no es relevante a la hora de evaluar los grandes esfuerzos los grandes esfuerzos de las políticas públicas el compromiso de nuestra población lo que se llama la focalización de esfuerzos de productores comerciantes fundamentalmente transportistas empresarios para que el país esté en buenas condiciones económicas que en términos de deuda seamos de las deudas de menos impacto del COVID de los años COVID después mucha deuda usted puede comparar rápidamente a Centroamérica que nosotros junto a Guatemala somos los que tenemos menos deuda pero nosotros además tenemos la reducción de pobreza más fuerte porque eso es importante analizar porque hay bajos deudas y alta pobreza es importante ver que nosotros los déficits fiscales están alineados eso se lo pueden consultar cualquiera que esté en estos momentos conectado con los organismos internacionales y por otro lado yo no sé si hay ustedes en los países pero voy a decirlo ahora por si no están bien en los años de la pandemia que es el momento más crítico en la economía de Occidente desde 1929 de la crisis nosotros somos el país de más fuerte reactivación después registrando todos los países de por lo menos Occidente o Latinoamérica nosotros crecimos 10.3 y perdimos 1.8 la reactivación de 8.5 la reactivación más cercana de toda Latinoamérica es como el 4 sumando el impacto de la pandemia en el año 20 y en el año 21 eso muestra la gran capacidad productiva la articulación de todo el sistema económico muy orientado al mercado pero también orientado a temas como esto sobre alimentaria que es muy importante y yo solo le estoy planteando el 20 21 pero debemos recordar o no podemos olvidar que la peor pandemia que sufrió el pueblo nicaragüense fue el intento fallido en el Estado que fue en 2018 que prácticamente destruyó casi 7.5 el PIB pero destruyó 27.000 millones de transacciones económicas es decir dinero que nunca apareció que nunca se realizó que estaba proyectado entre 18 19 20 21 por lo tanto ese es un shock muy fuerte y alguna vez creo que ha habido falta de solidaridad de otro Estado y reconocimiento del gran esfuerzo del país de mantener la paz la seguridad y la lucha contra la pobreza como grandes banderas del desarrollo económico el esfuerzo de desarrollo económico recuerde que este el país en 2006 el país más pobre de tierra firme de las Américas y hoy 15 años después ya es un país que tiene mejores índices de desarrollo humano de que algunos de nuestros vecinos y que que tiene más rápido crecimiento y además tiene algo que es muy importante el país más seguro de Centroamérica el más seguro absolutamente Centroamérica tenemos 103 municipios sin homicidios es una cosa increíble eso se oye en algunos países nórdicos y en los países más seguros de América Latina creo que son los dos de los países de América Latina tienen mejores indicadores y es decir estamos acercándonos muy rápido a la media mundial esos temas importantes las acciones no impiden que sigamos por la ruta correcta que garantizar el buen vivir de nuestra población y el bienestar debemos garantizar que la gente tenga a través del buen gobierno tenga oportunidad no solo oportunidad política pública de gobierno es decir no solo más estado como dicen contra el neoliberalismo contra el proceso Washington más estado en el problema mejor estado pero mejor estado para la gran mayoría es importante dejarlo ahí y creo y me alegro algunas veces porque se ve una luz al final del túnel en estos días un funcionario importante de Estados Unidos las sanciones como otros países podría reconsiderarse podría reconsiderarse y que todo está sobre la mesa creo que por lo menos hay una luz y hay algo que está iluminando iluminando a esos funcionarios o dirigentes de los países que sancionan otros creo que eso no funciona no se puede no se puede ni se debe creer que las sanciones van a resolver los temas de diferencia de percepciones o diferencia de creencia de los países y no se puede creer que las sanciones pueden afectar a toda la población para supuestamente eso es lo que está escrito queremos afectar a toda la población para afectar a la clase dirigente eso no es ser cristiano Terry que tú quieras afectar a 6.7 millones para ver si ellos hacen algo contra la clase dirigente porque tú tienes una diferencia en percepción de política pública política exterior de política general creo que un tema que va muy en contra de las sanciones y sobre todo a quienes impacta la sanción recuerden que las sanciones siempre van a impactar a los más pobres de una sociedad es decir le vamos a quitar la seguridad alimentaria a los más pobres con las sanciones eso cuando no reciben el combustible a tiempo no tienen energía o tienen que comprar a costos más altos a precios más altos en el mercado eso creo que muestra lo o sea diríamos los no civilizados de los que dirigen y de la hora la sanción y la pica creo estoy hablando por la misma hay un bebé por la esto creo que es bueno es guerra es guerra a final de cuentas es una guerra formalmente es importante destacar para nosotros que a pesar de todo eso llamadas sanciones unilaterales que son una forma de terrorismo y de agresión nosotros venimos del 2021 de hacer un ejercicio democrático en donde el pueblo nicaragüense ha ratificado el modelo de gobierno que viene construyendo el frente sandinista con el comandante Daría la cabeza con la compañera Rosario en la vicepresidencia entonces para nosotros es un indicador que bueno tiene muchísimos esfuerzos de parte de los equipos de trabajo de parte del país pero que nuestra voluntad y que nuestra prioridad va a seguir siempre siendo el pueblo nicaragüense asegurando todas las formas de mitigar lo que puedan significar esas sanciones y de ahí que venimos trabajando para que las familias no estén dependiendo ya de la gran mayoría de insumos químicos que puedan utilizar soluciones más orgánicas más amigables y que eso les disminuya los costos de producción de igual manera estamos trabajando el gobierno asumir la estabilidad en nuestra en la factura energética el tener fuentes alternativas para garantizar la energía que ya tiene el 99% de las comunidades de nuestro país sigue siendo sigue siendo prioridad nuestro pueblo sigue siendo prioridad y nuestro pueblo lo reconoce y por eso el 7 de noviembre del 2021 ratificó mayoritariamente este modelo que este es un modelo que se contrapone al modelo occidental al modelo capitalista entonces nosotros aquí desde este país tratando de hacer la diferencia y bueno aquí hay una decisión es preferencia por las mayorías es preferencia por los pobres y es una determinación firme de eliminar la pobreza y las dificultades así que van a haber seguramente más sanciones mientras no entre la comprensión en las mentes de algunos gobernantes de algunos líderes mundiales pero nuestro país va a seguir avanzando en esas rutas que hemos trazado que es preferencia por la paz por la estabilidad y por el bienestar de las familias nicaragüenses es verdadero y muchísimas gracias quería aclarar con nuestra audiencia cuando ella está hablando de la 7 de noviembre está hablando de la reelección que tuvo lugar en Nicaragua donde se reelegió el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ganaron por un margen muy significativo yo estaba allí fui invitada como observadora electoral y es real y creo que nuestra audiencia ha podido ver los reportajes que ha hecho Code Pink creo que ustedes dos estarían de acuerdo con el hecho de que probablemente desde octubre o noviembre de 2020 y todas las elecciones que han ocurrido en América Latina y el Caribe posteriormente a esa fecha con la excepción de Ecuador las elecciones regionales en Venezuela las presidenciales en Honduras las regionales en México las personas en México una respuesta directa al intervencionismo estadounidense a través de las sanciones las personas votaron por la soberanía nacional por la soberanía sobre los recursos nacionales y votaron por los gobiernos que buscan desarrollar un modelo en beneficio de las mayorías y especialmente en Nicaragua pero a lo largo de todas las Américas creo que las personas están eligiendo esto este modelo deberíamos también nosotros elegirlo en Estados Unidos pero es muy profundo lo que ustedes han hecho a nombre de su gobierno y en favor de su pueblo es un ejemplo de lo que puede ser posible lo que puede alcanzarse cuando hay un esfuerzo conjunto y un enfoque del gobierno en las personas y el pueblo y por supuesto esto trabaja en dos vías es decir usted está trabajando en conjunto para crear estos esfuerzos exitosos y el pueblo los apoya es algo de lo que deben enorgullecerse y es una inspiración enorme así que muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy aprecio el tiempo que nos han dedicado esta tarde hay alguna palabras de cierre que les gustaría dirigir a la audiencia antes de cerrar el programa solamente agradecer la audiencia a Terry y a su equipo por este importante trabajo de comunicación de Trump llevar la verdad la verdad de Nicaragua hacia muchos hogares a muchos países que puedan estar conectándose porque es relevante conocer la verdad del país y además poder invitarlos desde este medio que puedan visitar nuestro país para conocer el estado de la economía el estado social el estado de seguridad en Nicaragua es un lugar de brazo abierto realmente y creo que es relevante tener esta oportunidad de invitar a todos los que están conectados para poder visitarnos y ver lo que hicimos nosotros poder comprobarlo de manera in situ muchas gracias muchas gracias muchas gracias estoy contenta de hablar con ustedes hoy quiero recordar a nuestra audiencia que ustedes estaban viendo qué carajo sucede en Latinoamérica y el Caribe el programa semanal de CodePic en YouTube nosotros transmitimos todos los miércoles a las 7 hora del Este y también transmitimos a través de dos emisoras en Nueva York y en Washington a las 9 hora del Este pueden escuchar este programa también a través de un podcast gracias ministro Acosta y ministra Pérez fue un honor tener una conversación con ustedes y para nuestra audiencia vamos a verles la próxima semana muchísimas gracias por estar aquí bye 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 thank you excelente trabajo thank you so much muchas gracias gracias ok alright so can you stop the recording of de de Madlo ¡Gracias!